Amores como el nuestro que dan ya muy poco En el cielo penetría sin oír este amor Descarga, no serás cosa de todo Y aquí no interesa, ya lo sentimos Aún por los únicos dos han desaparecido Amanecer el amor solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro Amores como el nuestro, cada vez hay menos Y el orgullo que así nadie pita corazones La radio se promete más allá del tiempo Y de sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es... Amores como el nuestro Amores como el nuestro Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro Amores como el nuestro Amores como el nuestro Van desapareciendo, amar y ser amado Es darse un cumpleo, un amor como el nuestro No debe morir, amar y las palabras de Canaver Y cantar, cuando hay, hay No debe morir, amar y las palabras de Canaveral No debe morir, amar y las palabras de Canaveral No debe morir, amar y las palabras de Canaveral